Si algo se estrenó en los cines entre 1997 y Porele 2005, yo estuve ahí. Héroes con batitarjeta, estuve. Poseídos que cantan temas de los Stones, estuve. Psicólogos de mafiosos, parásitos de sexto sentido, hombres sin memoria, hombres con memoria electrónica, Mr. Bean turista, turistas devorados por tiburones, Neo, Neo jugando al fútbol americano, Neo cazando demonios, arañas salvando el día, champús anticaspa salvando el mundo, yo compré pochoclos y estuve ahí. Por ende, podés suponer que hubiera sido imposible para Mariano de 1997 dejar pasar la oportunidad de ver a Jennifer López Ice Cube y John Boyd midiendo fuerzas contra una serpiente gigante. Y en una época donde un par de muertes y algún monstruo me bastaban para ser feliz, aún por ese entonces y mientras mis pies resonaban contra el pegajoso suelo de la sala bañado en la penumbra de los créditos, algo adentro me dijo, esto fue una bosta. Hoy, 26 años más tarde, me toca revisarla como un amigo perdido llamado a identificar un cadáver en la morgue. Y créeme cuando te digo que Anaconda es una peli que nunca debía suceder. ¡Y cabella! Todo arranca con un texto donde aseguran que la Anaconda es una serpiente que regurgita a sus presas solo para poder volver a matar y comer de nuevo. La fuente de este dato es Times New Roman, creo. Ojo, puede ser otra, ¿eh? Del modo que sea, aparentemente parece que nos enfrentamos a Dominica, la serpiente bulímica. Es una película de Luis Liosa, filmógrafo peruano que dirigió El Especialista. Como peruano conoce la selva amazónica y dirigió a Stallone que conoce al pitón Ardiles. Está sobradamente calificado para dirigir Anaconda. Comienza a sonar una melifra música de Kena. Es como si una tribu aymara hubiera secuestrado a Kenny G. Cortamos a Danny Trejo en un bote pidiendo ayuda. Esto es antes de que Hollywood se diera cuenta de que era cool y lo llamara para hacer cameos en cada proyecto existente logrando que deje de serlo. O sea, esto es de cuando Danny Trejo era cool y solo lo sabíamos nosotros. Al parecer algo acecha. Miguel el monito salte en bank y mete una voltereta admirable. Creme que está en el top de performances de la peli. Algo atacas Danny que sale volando. O sea, supongo que Moby Dick soplando, no sé. Explícame cómo una anaconda pudo hacer eso. Danny que en realidad está paranoiqueando después de tres días comiendo hongos en el Amazonas, comienza a huir. Olvidando que es parte de una película, voltea y le mete un tiro a Julito, camarógrafo que estaba haciendo sus primeras jornadas. Literalmente se va al carajo parándose en la verga y convencido de que Julito Zombie ha vuelto para destruirlo, se la vuela. Así queda Trejo. Está re jodid. Cortamos a Jennifer López boludeando en meneame.net. Esto es antes de que fuera trillonaria y una de las celebridades más reconocidas del planeta. Es de la época donde sus papeles eran tan genéricos como su apellido. Igual ya tenía un baúl que no viajaba sin despachar. Ahí nomás aparece Eric Stoltz. Esto es posterior a que arruinara su chance de ser Marty McFly. Resulta que están armando una expedición. Es eso. Es en ASA. Conocemos al resto del equipo. Está Ice Cube. Esto es después de que cantara sobre vender crack y matar policías, pero antes de que fuera Marte para luchar contra fantasmas. Aparentemente van a filmar un documental y Rolito es el camarógrafo. ¿Por qué no es el sonidista? ¿Tiene sentido lo que digo o estoy loco? Resulta que el operador del bote es Federico Gil Solá. Esto es posterior a grabar la era de la boludez. Es latino, pero no latino de Hollywood como Jennifer. Es latino de la tiña. O sea, es un criminal. Enseguida le cambia el curso a Marti Veta. Sumamos al equipo al mayordomo de Ricky Ricón como el narrador del documental. Un inglés interpretado por un australiano con chistes escritos por un yankee a la orden de un peruano. Seguro que sale bien. Y para completar tenemos a Carrie Wooder, que es hermosa y actúa en Eight Legged Freaks, así que nada, solo se puede decir cosas buenas de ella. Acá viene a ser la novia de Owen Wilson antes de consagrarse con la vuelta al mundo en 80 días. Él es el sonidista. Para mí, Owen debería ser el narrador, Ice Cube el sonidista, Carrie Wooder la protagonista y Jennifer López la anaconda. Pifiaron todo el casting. Y así comienza la aventura de un equipo documental que no sabemos qué carajo quiere filmar y sinceramente, no podría importarnos menos. Y de repente, Carrie Wooder. Nada, eso, la voy a mostrar cada vez que pueda. Mabetos más tarde están cayendo japoneses de nuca y encuentran un bote encallado con un tipo pidiendo ayuda. Es John Boyd, el rey de los manijas. Un tipo que nació y se fue corriendo. Un auto con una sola marcha, quinta. Mirá la intensidad con la que salta. El guión solo decía John Boyd salta del bote. El tipo lo hace ver como el ataque de un jaguar en celo. Es el único que se toma la peli en serio y lidera el podio junto a Carrie Wooder y Miguelito, el monito saltimbanque. John Boyd le dice si lo alcanzan hasta el próximo pueblo. ¿Qué pueblo? Villa Vinchuca. No hay un carajo acá en la coche de tu madre, John Boyd. Mirá cómo se mira con el fe. Ahora, él es yankee, no puede ser criminal. Malditos y taimados sudamericanos. Paul Serrón, nombre paraguayo si alguna vez escuché uno. Roque Celso, Paul Serrón, Gamarra. Sí señor, guaraní está a los huevos. Tené lenguajes por Haité. Y en un momento empieza a sonar Siggy Marleck. No tiene nada que ver pero la canción está buena y además Carrie Wooder. Así que si entras a la ferretería y te regalan un alfajor te lo comes. No te quejas porque no hay tornillo. Dale mech a Rolito. Al tal que aparecen unas luciérnagas y el pelotudo de Marti Veta se hace el romántico. ¿Qué es esto? Caracol Televisión. Creo que era una escolopendra voladora decapitando a un guanaco, ¿no? Bichito de luz. Che, pero guarda porque se apagaron. Son lucecitas de Navidad. O sea, Federico los cagó, los llevó hasta Ciudad del Este. Compré una videocasetera. No puedo creer que dejaron unas lamparitas colgando. Y en el plano más random posible aparece el monstruo que titula la peli. ¿Viste alguna vez una presentación con menos esfuerzo y elegancia? Ahí está, en el pasto. Tirada. Queré misterio legal a Gata Christie. Y no me hagas hablar de la cara de Anaconda. Parece un enano adicto a los corticoides. Resulta que hay un felino en los alrededores y es atacado por Anaconda. La serpiente proctóloga. Mirá esa cara, le clavaron tres dedos. Entra Anaconda, que la zanja es onda. En un mal homenaje a Psicosis, el director cierra la escena con un ojo de juguete mal enfocado. Igual el editor dijo no venga con boludeces y le cortó el plano en la mitad del zoom. Posta no lo corté yo. Bueno, ya apareció Anaconda. Ojalá haga lo mismo la trama. John Boyd a todo esto deja entender que cuando investigó para el personaje llegó a la conclusión de que el acento paraguayo es una mezcla entre Scarface y Don Corleone. Ya es de noche. Carrie Wooder y Owen Wilson salen a caminar por la selva amazónica con la tranquilidad de alguien que se fuma un pucho en el jardín. Ella, cansada como nosotros por la falta de Anaconda, se pone a buscarla en los pantalones de Owen. Pero el coito se vuelve interruptus porque hay unos rugidos salvajes y de repente... Carrie Wooder. Al toque aparece el paraguas Elzo Boyd blandiendo un rifle que, obviamente todo esto es una gran metáfora fálica, y da por tierra con esta pieza magnífica que redundará en escabeches, gizos, pernil y toda clase de delicatesens para la tripulación. La acción no para. Hasta ahora tuvimos una pantera que le metieron el dedo en el orto, una víbora bulímica con corticoides, luciérnagas a pila y un chancho embalsamado que le robaron a un puesto de regionales. La selva, con los huevos inflados de ver que no pasa nada, le enreda la hélice al bote. Marty Vetta decide bajar a solucionarlo. Jennifer intenta refrescarse y levanta la vista para encontrar la mirada de un tipo que tiene perimetrales en ocho escuelas primarias distintas. Si no logran desenredar la hélice, te tiramos al agua porque más turbina que esto no se consigue. Marty Vetta avanza destrabando soga y trama, pero de golpe se atraganta con una aceituna y al mismo tiempo el camarógrafo comienza a ahogarse. Ice Cube se tira al agua, debe apurarse para no derretirse. Recuperan a Marty Vetta para enterarse de que lo picó una avispa. Suponemos que la tenía inadvertidamente en su respirador, ¿no? Celso gamarra Voigt, hombre de recursos, le hace una tracheotomía silvapeng y lo salva. Por supuesto, esta es una progresión fálica disminuyente de rifle, pistola y finalmente virome para concluir que Marty Vetta es un colorado chotaflaca y si le llega a entrar a Jennifer por atrás va a ser como tirar un palmito en un volcán. Ahora deben llevar a Marty Vetta al hospital, de otro modo no podrá volver al futuro. Bueno, esa es la trama, la historia de un documentalista picado por una avispa. John Boyle dice, mirá, agarrá por Márquez hasta la rotonda de ruta 8 y ahí salí justo la guardia. Apeta más tarde, Celso ya es dueño de la nave. Este es un hecho científico, el paraguayo está en lo más alto de la cadena alimenticia. Es una criatura capaz de adaptarse y conquistar cualquier contexto. No se extrañen si la NASA encuentra restos de tereré en Marte. El nivel de resistencia de un paraguayo promedio es incomparable. He visto paraguayos alquilar canchas de fútbol por 6 horas mientras se bajaban 3 cajones de cerveza y de ahí volverse en moto a su casa. No los vi llegar, es verdad, pero los he visto volver. Bueno, sigue la telenovela. ¿Qué es esto? ¿Una avispa y dos caminos? Van 40 minutos de una peli sin protagonista y una trama que no podría importarme menos sobre este pelotudo atragantado. Cuestión que aparece el bote de Trejo. También reaparece Julito, el camarógrafo zombie. Celso, Fede y Rolito se acercan al bote. Nos enteramos de que Trejo, el Fede y Celso estaban entongados en todo esto. Enseguida regresan con un baúl misterioso y el paisano Durlingham queda rezagado. Observá por favor, te ruego, este corte. El chavo está mirando hacia un lado. Plano siguiente está siendo atacado en otra dirección por la serpiente bulímica que ya está ahí. A alguien se le perdió un plano en el medio. La serpiente lo captura, le desbloquea un par de chacras y asumimos que se lo come porque el director corta el paraguas. Boyt desenredando el tesoro de Trejo, una larga piel de anaconda. Ahora intenta convencerlos de cazar a la viborota para hacer unos mangos. Una mente de tiburón, empresarialmente sano. Pero estos cortos de miras se oponen. Boyt es con una distancia abrumadora lo mejor de la peli. Ahora por orden de Jenny from the block se quedan toda la noche esperando en caso de que Fede vuelva. Es como si el director y el guionista se empecinaran en hacer la peli aburrida y John Boyt actuara como un agente externo a la narrativa intentando llevar la peli hacia la acción. El paraguas lo convence a Owen de ayudarlo a capturar la bichota y dividir el botín. Ahora Owen intenta convencer al resto de filmar a Celso capturando a la serpiente para que el viaje no haya sido en vano. Un proyecto sensato y artísticamente osado. Con todos los rasgos de una empresa exitosa. Pero no, choca nuevamente con la mediocridad planificadora de estos timoratos. Rarito se hace el original gangsta pero Celso lo primerea de toque. Straight out of blue que pancho. No, obvio que no. Lo que no termino de entender es para qué hicieron toda esta movida de secuestrar un bote. ¿Por qué mierda no alquilaron uno de ellos para capturar a la serpiente sin tener que pasar por toda esta pelotudez absoluta de cabo de miedo? Obviamente es porque si no no habría película. Llega la noche y ese culo que rezonga pide gritos la anaconda. Han capturado a la pinchila regurgitante. Rolito, rastrero como es, intenta aprovechar la confusión para apuñalar al industrioso guaraní por la espalda. Pero una cola de anaconda por algún motivo hace que salga volando este tipo que no sé quién es. La anaconda con trastornos alimenticios escupe a Miguelito. El monito saltimbanqui. Ahí nomás en medio del pico insulínico se manda a la cocina desesperada por un poco de carbohidratos. Mirá lo que es eso. He visto tortugas ninja en el tren de la alegría de Villages el más realista. Y se ven todos los hilos que la mueven. Es una obra de teatro infantil. Es patético. Encima todo esto, Carrie Wood. La golosa subacuática se cobra una nueva víctima. Esta vez es Owen que... Rolito le pone menos 10 de onda a salvarlo. Estirá el brazo, vago sin amor. Enseguida John Gamarra se infla los huevos por la falta de iniciativa de estas perras secuestradas y les explica. Y ahora es más, si yo me bajo los pantalones, ustedes buscan una palangana, ¿ok? La víbora tragona pasa frente a cámara con Owen raspándole lupite. Y momento más tarde, Jennifer López. ¿Te acordás que está Jennifer López, no? Bueno, Jennifer on the Block se rinde ante los encantos de este Atlas Tropical. Si lo soy dos veces, rastrero, Rolito intenta atacarlo. Pero es el mayordomo de Ricky Ricón quien finalmente noquee a nuestro héroe. Al otro día lo encontramos maniatado, como todo aquel hombre de visión que se enfrenta a la sociedad moderna. El bot encalla, bajan todos a intentar destrabarlo, menos Carrie Wood el que planea atacar al paraguas ardida de que haya elegido a Jennifer como compañera. John no tiene más alternativa que clavarle un triángulo volador y afixiarla cual anaconda, que a esta altura te habrá dado cuenta, es su doppelganger. El modo que sea fue un acto de defensa personal y uso medido de la fuerza. Ningún juez en su sano juicio podría siquiera hacerlo detener. Ahora John tiene un cuchillo para desatarse y entonces vuelve a atacar el títer de Pinchila. Lo acorrala el mayordomo de Ricky Ricón y justo ahí se desata Celso. Mirá esta secuencia. El chabón apenas encuadro, Rolito agarrando una sábana, un golpe que suena pero nunca se ve, en la mitad un plano de Jennifer y cae cubito de hielo. Es horrible, horrendo, asqueroso, vomitivo, anticine, mediocre, paupérrimo. El mayordomo de Ricky intenta escapar saltando pero la anaconda lo captura con unos reflejos a los Dibu Martínez y supongo que lo mata. El sesguidista en malo que prefirieron alejar la cámara 8 kilómetros. Porongón, fan del hip hop de la costa este, la emprende contra Rolito. Ahí nomás reaparece Karibur, gracias a Dios que sigue viva. Jennifer finalmente se hace cargo de su lugar en el póster y le mete tres cuetazos al títer eschotoforme. Dando más señas de una base sólida en jiu-jitsu brasileño, Celso derriba a Jenny pero nuevamente a traición. El único modo que tienen de lidiar con este varón latino. Marti Veta que se debe haber despertado más confundido que alguien tomando una siesta el 11 de septiembre. Le clava un dardo tranquilizante y al agua. El bote abandona el lugar y la cascada va hacia arriba. Sí, no tenían plano del bote yéndose así que lo pusieron llegando en reversa. Repito, la cascada va hacia arriba. Es algo que me puede pasar a mí editando un video en Aedo, no a una película de Hollywood con 50 millones de presupuesto. Estos mediocres sin alma encuentran una casa abandonada y prueban un poco de su propia medicina cuando John Gamarra les gana las espaldas. ¿Cómo sobrevivió a jugarse con un dardo tranquilizante en la espalda? Son 60 años desayunando chipá, su cuerpo es 70% mandioca, es inundible. Celso deja a la pareja como cebo para el chotomápet bulímico y ahí llega la tragatipos. Enseguida los enreda con su técnica de Beyblade invertido y John que solo quiere capturarla y venderla suelta su red sobre ella. ¡Otro triunfo para el mercado! El bicho se libera en su versión corticodes máxima y va por Gamarra que... Date vuelta, chabón, no estás atrapado. En fin, el cachetón pantagruelico engulla a nuestro héroe mientras estos dos tibios se liberan. Ahora va por Jenny que convenientemente se queda cerca de una ventana para que puedan retomar la obra infantil con cabeza de títeres. La sangre compuesta de chicha del paraguas es demasiado para su sistema digestivo y no le queda otra que soltarlo. Nuestro héroe sigue vivo y sin perder un ápice de chispa. El reptil más catroso se decide acabar con Jenny y Rolito justo encuentra un montón de combustible y justo, justo tiene fósforos encima. ¡Qué suerte que lo mostraron fumando! Y es así que este bicho horrendo perece en una lluvia de mal CGI, malos efectos prácticos y malas actuaciones. Al fin, ok, no, sigue siguiendo. El guionista también puede regurgitar. Rolito le pega a la nada. Posta, es un plano de él pegando fuera de cuadro seguido de un plano de la serpiente moviéndose. Más trucho que esto te tiene que remontar a Bela Lugosi peleando con un pulpo de goma en la novia del monstruo. Un golpe fuera de cuadro más y finalmente impacta contra el bicho que los productores le dijeron Mirá, Cubito, tenés un golpe. Después de esto el bicho no sirve. Si pifeás no hay final. Tenemos que decir que la víbora sobrevivió. Mar Tibeta ya está bien y... ¿No era toda la trama acerca de llevarlo a un hospital antes de que muera? ¿Qué lo curó? Aparentemente el tedio es antibiótico. Y todo termina con ellos encontrando al pueblo originario sobre el que iban a hacer el documental. Joya, se murió en seis personas, pero dale, grabá. En fin. Ahí va una peli abominablemente mediocre que intentó ser salvada por este varón de la espesura. Un hombre con arrojo y un espíritu intrépido que con lo justo sobrevivió a una pandilla de aburridos moderados. Sé que vaga por la selva, regenerándose y guiñándole un ojo al peligro. Y a Yueya, bebé, pulserón. ¿Te gustó el video? ¿Extrañaste a Miguelito? Suscribite, dale like y... Eh, cariburo. ¡CIA!